Hay otro caso, doctora, que es el de... Ayer tú sí te acuerdas. Sí, hay que leer los periódicos para hacer un programa como este. ¿Qué es el caso de Julián Conrado? La diputada Chiche Manaure, usted la conoce, abordó en esto de hoy y me comentó sobre su situación de salud. Dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado. Él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia. Hay un movimiento político que aboga por su libertad. En el campo de la izquierda, no sé cuál es el estatus. Ustedes tienen información suya. Sí, fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión, solicitándose según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco. Eso no te quiero decir aquí en el programa. Pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca al Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no. El Ministerio Público considera que la extradición no procede. Y, además, tú me estás señalando algo que tiene problemas... Sobre su situación de salud, parece que tiene problemas de la próstata... Ya de todas maneras, con seguridad, la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público está viendo este programa. Yo le voy a pedir que mande un fiscal ahorita mismo para que constate el Estado de Salud. Porque esa es una de las atribuciones que tiene el Ministerio Público. Velar por el respeto y los derechos constitucionales de las personas en los centros penitenciarios para que constate el Estado de Salud de esta persona, para ver cuál es el resultado. Claro. Parece que la solicitud de extradición fue hecha extemporáneamente, según me comentaba la diputada. No sé si será el motivo por el cual ustedes consideran que no procede. No, no solamente eso, sino que el motivo de la solicitud de la extradición es distinto a los delitos por los cuales se le está requiriendo. Entonces, no nos remiten elementos de pruebas. Porque no basta decir, porque es muy fácil decir, mira, yo estoy solicitando a esta persona, cualquier Estado, entonces, porque cometió tales y cuales delitos. Ajá, pero envíame que establece tu legislación respecto a ese delito y cuáles son los elementos de prueba que lo comprometen. ¿Por qué pedimos que establece la legislación de allá? Porque Venezuela, bajo ninguna circunstancia, remite a ninguna persona o envía a un país, a una persona, donde por ese delito hay pena de muerte. Entonces, nosotros primero corroboramos esa situación. Si el delito por el cual está requerido implica la pena de muerte, no se extradita. Bueno, por lo que consideramos nosotros, el respeto a la vida, y nuestra legislación no consagra la pena de muerte, y está establecido constitucionalmente que la pena máxima en nuestro país es 30 años.